Música Hola, soy Tobio Emperato Rosamoda, nivel 200 de gremio de Arsul de Alma Estoy en la montaña de los Kualas, en los Pantanos unos segundos, en la posición menos 6 y menos 3 Porque al terminar la misión, la hechicera de los Pantanos, se ha desbloqueado el logro Pero, ¿dónde están los Dofus? Que consiste en terminar la serie de misiones de Zoyo, Sabio Zoyo, misión de las costumbres de Pandala Pandala a sus pueblos, Pandala a su aire puro, Leyenda Zoya, Vera Dark, Black y no morirse y la hechicera de los Pantanos La recompensa, el título, Buscador de Dofus 241 puntos de experiencia, 2380 camas y 10 puntitos de logro Vamos a recoger la recompensa, la espera Título conseguido, Buscador de Dofus, ahí está Y con este título ya son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 títulos, nada más y nada menos Los que he conseguido con este personaje, fantástico Pues os animo a que vosotros hagáis lo mismo Seguimos investigando cómo conseguir el Dofus Esmeralda Hasta luego